¡Suscríbete! Esta serie la voy a terminar cuando, en caso de que tenga yo la ROM correcta y actualizada, que debería porque la actualicé con un parche, la terminaré cuando pase el evento de la segunda película de Pokémon. Pokémon 2000, la de Lugia, ¿sabéis? Pues esa. Cuando pase eso, el juego debería seguir y debería tener más partes, pero yo lo dejaré allí porque es lo siguiente que quiero ver. Así importante y después de eso ya no queda nada para mí. Si queda algo, ya no forma parte tanto de mi infancia y me da un poco más igual. Básicamente es solo eso. Bueno, Warf del archipiélago naranja. Warf será donde van los barcos y tal. Bueno, aquí Ash entra en un sorteo de un ticket para un globo. Básicamente aquí compras un ticket por 50 pavos, ya ves tú, qué barato. Compras un ticket para entrar en el sorteo y después, ¡enhorabuena! ¡Has ganado el premio! ¡Muy bien! O algo así. Bueno, ya tenemos el ticket. Gracias por participar. Y ahora entrando aquí al hangar. ¿Hangar, no? Sí, es un hangar, ¿verdad? Sí. El tío dice, ¡oh, tienes un ticket! ¡Has ganado el gran premio del Pokémon local! ¡Muy bien! Bueno, pues vamos a subir al Zeppelin. Y a ver dónde nos lleva. Bueno, a Ciudadano Isla Valencia. Isla Valencia es la primera de las Islas Naranjas donde está Ash y tal. Y estamos con Misty. Dice, ¿has ganado...? ¿También has ganado el sorteo? No sabía que daban más de un premio. Es extraño, ¿no? ¿No crees? Bueno, no sé. Estoy realmente emocionado por visitar Isla Valencia. Ah, por cierto, vamos a Isla Valencia para decirle a la profesora Ivy, de parte del profesor Oak, no se quede una Pokéball especial. ¿Vale? Ya veremos lo que es. No puedo creer lo da suerte que hemos tenido de que... Bueno, que he tenido desde que me ha tocado el de este. Sí, sí, pero espérate, porque aquí está el Team Rocket. Dice, nuestro jefe nos ha encargado esta misión del Zeppelin. Estás atrapado esta vez y... Nadie va a salir de aquí hasta que nosotros digamos. Y ahora suelta a Pikachu. Si no, tenemos que hacer un combate Pokémon. Y ya está. Vamos a hacerlo rapidito. A ver si Charizard me hace caso. Recuerdo que Charizard no me hace caso. Y va a morir, va a morir Virgen. Ah, bueno, pues no. Al final me ha hecho caso. Vale, saca... Voy a seguir hasta que muera Charizard. Pero me ha quitado el de este, pues. Vale, ya ha muerto. Y ahora sacaré a Bulbasaur, que debería levear un poquito a este hombre. Primero le haré Drenadoras. Y Rayo Solar. Espero que no me mate. Perfecto. Subo un poquito de experiencia. Aquí sube súper poco. Vale, aquí debería haber cambiado. Así que cambiaré a Squirtle. Y haré Hidrobomba. Vale. Within Hidrobomba. Aunque este tiene más defensa. ¡Me mato! Claro, ha hecho Exposión o... O el otro ataque, como se llame. Y se ha suicidado. Pero bueno. Bla, bla, bla. El Team Rocket despega de nuevo. Habla Durías del Team Rocket. Vale. Ya ahora tenemos que intentar estabilizar el de este y aterrizarlo. Tachán. Por suerte estamos todos bien. Bueno. Ha estado muy cerca. Pero parece que hemos llegado a Isla Valencia. Voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo a la isla también. Gracias por... Por aterrizar después de que el Team Rocket atacara. De nada, hombre. Sois... Soy buena gente. Esto supongo que sirve por si queremos volver. No voy a intentarlo por si acaso. Aunque espero que pregunten... Si sí o si no. Si quieres o no quieres. En fin. Una cosa tengo que deciros. Y es que la ROM esta... Bueno, la ROM. El hack. Lo que es Pokémon Ash Grey. El juego. La modificación de juego. De Pokémon. Está en español. Esta misma. Yo la estoy jugando en inglés. Porque la empecé así. Y ya tengo mi partida guardada aquí. No sé si es compatible con la versión... Si es simplemente un parche o no. No me... Informado lo suficiente. Pero... Existe la versión en español. Por si vosotros queréis empezar a jugarlo. Pues la podéis empezar a jugar en español. Pero creo que... En la parte en español. Solo está hasta la liga Pokémon. Esa es la pequeña pega. Creo. Bueno. Ya se da la información. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? ¿Quieres a la profesora? Esta es la bahía. Trabajando con un Pokémon. Te llevamos ahí enseguida. Tío. Es ponerme a grabar. Y me entra la tos. Me da una rabia. Bueno. Básicamente también termino la serie. Donde... Pokémon 2000. Lo de Lugia. Y todo eso. Porque no me acuerdo de... Esta parte de aquí. Ya no la recuerdo exactamente. Me sé cuatro cosas. Pero... En fin. Poca cosa más. Muy bien. Guiara 2. Te estás haciendo más fuerte cada día. Profesora. Un amigo del profesor Oak está aquí. O quiere verte. Encantado de conocerte. Soy la profesora Ivy. Así que eres el asistente del profesor Oak. O eres el asistente que el profesor Oak ha enviado por lo de la GS Ball. Está en mi laboratorio. Nos vemos allí. Vamos chicas. ¿Ves? Por ejemplo. De estas chicas. De estas niñas. No me acuerdo para nada. De la profesora Ivy sí. Pero de las chicas nada de nada. La profesora Ivy sale en la película de Pokémon 2. Pokémon 2. Pokémon 2000. Bueno. A ver qué dicen. ¿Has visto la GS Ball en mi escritorio? No. No hemos descubierto mucho sobre ella. Si la miras desde cerca. Puedes ver las letras GS escritas. Por eso la llamamos GS Ball. Naturalmente. Hemos intentado abrirla. Con martillos y con de todo. Con láser incluido. Lo hemos intentado todo. Pero no hemos podido. Espero. Me gustaría descubrir los secretos por mí misma. Pero. Si alguien puede hacerlo es el profesor Oak. Aquí está Ash. Asegúrate de que el profesor Oak. De que llega el profesor Oak. Sana y salva. Gracias por tu ayuda. Ash. Vale. Y Oak. O sea Oak. Brock se queda aquí. He decidido quedarme aquí para hablarlo a la profesora Ivy. Vale. Básicamente. Brock se queda aquí. A ser cuidado por Pokémon y todas estas cosas. No han indagado mucho en el tema por lo visto. Pero si. Brock se queda aquí. Para cuidar a los Pokémon. De la profesora Ivy y todo esto. Vale. Y nosotros ahora. A ver que es esto. Es que no. No recuerdo muy bien. Tenemos vuestro. Vuestro viaje de retorno listo. Vamos al tal. Para volver a. A la naranja. No sé qué. Tú también. Vamos a casa. Todos. A bordo. Ah vale. Vamos en Zeppelin otra vez. No. Pero no vamos a casa. ¿No? ¿O sí? Creo que no. Algo va a pasar. Ah. Míralo. Al Team Rocket. Bienvenidos de nuevo. De nuevo. ¿Y dónde está el otro que solía estar con vosotros? Jesse. Creo que hemos. Creo. Estaban. En plan romántico y tal. Oh. Así que estáis enamorados. Estás loco. Loca. O loco. ¿Quién lo ha dicho? Creo que es Jesse. Así que estás loca. Loca. De verdad. Ni en un millón de años. Ahora. Os hemos atrapado. Romeo. Suéltase Pikachu. Vamos. Oh no. No. Jigglypuff no. El Team Rocket despega de nuevo. Vale. Jigglypuff nos persigue. ¿Cómo no? Se pone a cantar. Y nos duerme. ¿Ves? No me acordaba de que salía Jigglypuff. En esta zona. Sale en toda la puta serie. Pero vale. No me acordaba de que aquí salía. Vale. El Zeppelin va a crashear. O sea. Va a estamparse. A una nueva isla. Una isla desierta. Tenemos que comer bichos. ¿Qué pasa si tenemos que comer bichos y vallas para sobrevivir? Voy a mirar. Este. Voy a echar un vistazo a este sitio inevitado. A ver que encuentra. Misty. Vale. Es que no me acuerdo, tío. Te lo juro. De nada. A ver. Un objeto. Dos objetos. Ultraball. Vale. ¿Qué Pokémon hay aquí? ¿Y a qué nivel están? Uf. Qué asco, ¿no? Qué asquito. Lo que voy a hacer será poner el primero a Bulbasaur. Porque es que tiene que levear. Tiene que levear. Esto no puede ser. No puede ser tenerlo así. Y yo me pregunto. ¿Esta Rocky Surface? ¿Qué necesito para escalarla? ¿Me he perdido algo? Es que no sé. Ni en un juego normal de Pokémon. ¿Cómo se hace? No es con un ataque. Pero no sé. Ni idea. Aquí no hay nada. Tu, 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 tu. Que por cierto. Esto. Yo lo he. Entre comillas. Vivido. O lo he jugado antes. Más rebel. Muy bien. Porque. Hace mucho. Hace mucho. 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 Mucho tiempo. Subí la. Wow. Son las 5. Se acaba de hacer de noche. Oh, mira. Un. Un Pokémon. Real. No. Terminé de decir lo que decía. Mientras. A justo la hora del ordenador. Sí. Es un poco así. Pero es que no me gusta que sea de noche. Vale. Yo jugué a Pokémon. Es como se llama. Pokémon naranja. ¿No? Así de fácil. Y. Era una ROM. Que no estaba acabada. Así que jugué al principio. Del juego. Fueron 6 capítulos. Creo. Recuerdo cosas de un. Un Onix de cristal. Recuerdo cosas de. De un. ¿Cómo se llama? La isla de Pokémon. Rosas. Cosas así. Pero. Son. Cositas sueltas. Que voy recordando. No. No recuerdo todo. Todo. Así que. Bueno. Y además. Este hack. Está más completo. Así que será mejor. Se supone. Oh, mira. Un Pokémon real. No es. Mono. Debes de ser. Un entrenador. Claro. Porque se supone que vamos con Pikachu fuera todo el rato. No vemos muchos Pokémon salvajes. En. Isla Tangelo. A no ser. Que visitemos. Este parque. Gracias por enseñarnoslo. Vuelve. Pronto. What the fuck. No recuerdo nada. Te lo juro. Pero nada. Es que. Es que me cago en todo. Gracias por visitar el parque Pokémon. El primer. Parque Pokémon. Parque temático de Pokémon. Vale. Parque Pokémon. No sé. Ni idea. Pero nada. Es que. Estoy flipando. Ah, vale. Ya sé que es eso. La gran escapada. Esto es lo del Lapras. Vale. 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 Pues vamos. Vamos. Muévete, estúpido. Mejor que escuchas. O si no. Eh. ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasa contigo? Esto no es asunto tuyo. No necesitamos que gente como tú diga como tenemos que hacer las cosas. Vamos a combatir con no sé qué. Supongo que un combate Pokémon va a enseñarte a no meterte en cosas que no son tus asuntos. No quiero cambiar de Pokémon. A ver si puedo curar aquí al amigo. No tengo nada más menos fuerte. Piedras, piedras a saco. Bueno, no quiero usar un match revivir de estos. ¿Cómo se llaman? Un restaurar todo. Cambio a Squirtle. Ya está. Que Squirtle también tiene que evolucionar. Bueno, evolucionar no. Perdón. Tiene que... Lo diré. Lo diré. Subir de nivel. Hidrobomba. Mola lo suyo. Hidrobomba. Bien. Hidrobomba. Bien. Vale, ahora voy a intentar evolucionar. Pero no quiero que evolucione. Porque eso ya sí de guay. Porque Ash. 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 Ash manda. Y ya está. ¡Quietos! Eh, mira Tracy. Mola. Sabréis quién es Tracy si seguíais el anime de Pokémon. Solo me va a llevar un segundo. Dejadme ver vosotros. No estáis muy sanos. What? No lo habéis entrenado muy bien, ¿verdad? No lo habéis entrenado muy bien. Eh, no tenemos por qué estar aquí y ser insultados. Olvídate de Lapras. ¿Quién quiere un Lapras que no sabe surfear? No sabe hacer surf, mejor dicho. Mejor que llevemos a Lapras al centro Pokémon ahora mismo. Sí. Vale. Ahora se supone que hablamos con Lapras y viene con nosotros. Pero vamos a ver. La señora esta dice que Lapras está bien. Lo ha puesto en el sitio ese detrás del centro Pokémon, en el lago. Encantado de conocerte. Soy Tracy. Soy observador Pokémon. ¿Estás pensando en entrar en la liga naranja? Tienes que conseguir las cuatro medallas de la gente esta de naranja. Todos están en diferentes islas. Y si los derrotas, cada uno te va a dar una medalla. O vas a ser el campeón si los derrotas a todos o algo así. En fin, es igual. Sea lo que sea, lo entendéis. Ya está. ¿Conoces al profesor Oak? Es mi héroe. Si no te importa, voy a seguirte en tu camino. Así a lo mejor tengo alguna oportunidad de conocer a mi ídolo. Sí. Vamos, que ahora, aunque se haya quedado ahí Tracy, se supone que viene con nosotros por todas partes. Pero bueno, vamos a... A hablar con Lapras. A ver qué dice. ¡Oh, Lapras! ¿Por qué no confías en mí? Aparte del camino, mocoso. Estamos aquí para hablar, bla, bla, bla. Lapras, trata de impedirnoslo. Vale, muy bien. Como siempre, intentan llevarse un Pokémon, pero yo tengo que salvar la vida. Bulbasaur. Es que es inútil Bulbasaur. Mira, Charizard y hasta que muera, como antes. Ahí está, venga. Ahora sí, Lickitung sacó a Bulbasaur. Y lo mismo que antes. Le voy a dormir. Y Seed Bomb. Se despertó. Le voy a dormir otra vez. Y Seed Bomb. No, me lo ha quitado. Pues Solar Beam. Y ya está. Es que apenas sube nada de experiencia, tío. Me da una rabia. Bueno, Squirtle tiene una especie de cosa que le hace subir experiencia que debería quitársela. Pero Bomb va a tomar por culo. ¿Mi Kaewyn? ¿Se suicidan? Claro. Pues Pikachu y ya está. Es que Pikachu es el mejor. Pero quería volver un poco al resto. Bueno, tengo que despegue de nuevo. No me importa lo otro que digan. Es relleno puro. Labras parece que... Dice que quiere ir contigo en tu viaje. Ash recibe a Labras perdido. ¿Quieres darle un mote? No. Ash no da motes a Labras perdidos. Ni a ningún Pokémon en general. Cubremos a los Pokémon otra vez. Y yo creo que puedo llegar a la siguiente isla. Y la siguiente isla, de hecho, es... A ver. Así que te vas a... A la Liga de Naranja, ¿eh? El gimnasio más cercano es el de Mikan, que está al norte. Eso creo que Labras te va a llevar sin ningún problema. Nos vemos allí. ¿Tú cómo vas, chaval? Pero si te has ido hacia abajo. Ha desaparecido. Ah, hay que ir hacia arriba. Sí, pero esto... Supongo que esto es para comprar pociones y ya está, ¿no? Ay, mira que tener que hablar desde aquí. Ultrabol, antídoto, sí. Lo típico. Pues compraré unas cuantas pociones. Yo que sé, unas 20. Revivir, ¿cuántos tengo? 17. Vale, te compraré 3. Va a tener 20. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Creo que ya está. Voy a hacer esta ruta. Y me ha dicho que está en el norte la siguiente isla. Así que allí lo dejaré. Ruta 2. A ver. Si por el mar hay... Entrenadores o algo. Que molaría, ¿no? Porque... No sé. Mira, aquí está. Es que es un tipo veneno, tío. Los odio. Odio a los tentacool. No sirven para nada. Más que para molestar. Y tú tienes a... Tentacruel, tío. No podrías tener un... Yo qué sé. Algo menos cruel. Oh, puedo usar a Lapras. Ash lo usa. Creo que sí, pero... ¿Y si no? No hay que hacer cosas que Ash no hace. Dios, tío. Mira, paso. Pikachu y ya está. Es que... Ah, me ha atrapado en el rap este. Pues... Pues... Que sé. Tiaré lo que pueda. Procuraré. Si por lo menos... El Pokémon de menos nivel subirá algo, pero... Es que asco, no. Hiperpucción. Squirtle. Venga, nos vemos. Adiós. 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 Vale, Seekin. Cambio. Ahora sí que saco a Bulbasaur. Le duermo. Y... Rayo Solar. A tomar por cola. Pero no sube nada, tío. Voy a ponerle lo que tiene Squirtle. ¿Qué no? Así subirá un poco de nivel, porque es que si no, ya te digo. Madre mía. Squirtle. Item take. Vale. Pues... Tengo que tirar algo. Pokémon de tipo fantasma. Esto lo tiro. Porque... No voy a tener ninguno. Así que fuera. Vale, ahora sí. Squirtle. Item take. Item. Gift. El de abajo del todo. Ya tiene esto. ¿Quieres cambiarlo? Sí. Vale. Y ahora Squirtle le debería de poner... No sé. Algo. Thunder. Bokedoll. Escape Rob. Dragon Scale. Lo hace... Lo hace amigable. Si esto se lo doy a Charizard, ¿me va a hacer caso? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vale. Estos son las... Las... Las gafas de Squirtle. Pero a ver si tengo algo de tipo... Bueno, no. Como son las gafas de Squirtle, se las voy a dar y ya está. Y se acabó. Vale. Nos vemos. Vamos a continuar por aquí. Uno más. Déjame en paz. Déjame en paz. Dime que no tienes Stratacool. Bien. Bien. Te duermo. Y Solar Beam. Hmm. Let's eat. He dicho let's eat. Ahí está. No voy a cambiar de Pokémon. Quería hacer... Dormirlo primero, pero bueno. No pasa nada. Y ya está. ¿Ves? Es genial. La estrategia de Bulbasaur. Take Down. ¿Qué es Take Down? A ver. Take Down es de tipo normal. ¿Será derribo? Sí, es derribo. Pues nada. No me gusta. Vale. Uno más. Pues mete. Solo derribo. Joder, macho. Se despiertan enseguida. Me da una raya eso. Tengo una suerte con eso. No vas a evolucionar. Y lo sabes. Uno más. Me gusta que haya... Que haya... Entrenadores. Que... Para entrenar un poco. Porque si no, es que... Es que no puedes hacer nada. Uf. Dewgong es de tipo... De esos... Ah, pues no. No es de tipo hielo. Claro. Puede tener ataques de tipo hielo. Y lo tiene Lorelei del alto mando que es de tipo hielo. Pero el Pokémon en sí no es de tipo hielo. Estas cosas me confunden, ¿eh? Cuando un... Por ejemplo, un Pokémon... Un entrenador Pokémon de tipo dragón te saca un Charizard. Ya dices. Vale, el Charizard es un Pokémon de tipo dragón. Y una mierda. Ya le gustaría. Pero bueno. Ya sabéis que... Yo me quejo mucho de Folagor. Pero... Me quejo de Folagor porque a mí me pasa lo mismo. Y... No me hace la gente tanto caso. Es envidia sana. En fin. Bueno, sana. De mierda. Vale. Te duermo. ¿Cuánto me quedan? Tres. Vale. Uno. Dos. Y me queda uno más. Lo tengo en cuenta porque... Hostia, un Starybomb. ¿Ves? Con eso sí que puedo levear. Con Tentacool y eso no, pero... Con Starybomb sí. Starybomb mola. Vale. Le duermo. La haré Sitbomb. Lo mato con un Sitbomb. Pues ya está. A este no estoy tan seguro. ¿Ves? A este ya no. Pero bueno. Joder, macho. De repente ha subido bastantes niveles en un momento. Vale. No hay más. Este ya tiene pinta de ser... Sí. La siguiente isla. Mikan. Isla Mikan. Gateway. La puerta. O pasillo. O algo así. Bueno. Cúbrame los Pokémon. Que no sé si lo has hecho la primera vez. Que le da muy rápido. Y... Básicamente esto es todo por hoy. En el siguiente vídeo conseguiremos la primera medalla. Espero. De las Islas Naranjas. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós. No. 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 No.